La jornada de duelo y protesta que llevamos adelante el día sábado entre las 10 y las 17, que consistió específicamente en la paralización de las seis líneas de subte y el premetro, se trató de una alerta hacia el gobierno de la ciudad, es base, subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es la propietaria de los subtes, y la concesionaria del subte Metrovías, en relación al segundo fallecimiento de un trabajador del subte como consecuencia de la presencia de asbesto. El primer trabajador que se encontraba en actividad. En este caso era nuestro compañero Jorge Pachi, que había trabajado en el taller Rancagua y se estaba desempeñando actualmente como auxiliar en las festaciones de la Niabeo, un compañero de 56 años, que a raíz de haber contraído esta forma de cáncer propia de la presencia de asbesto en el cuerpo, se generó una metástasis que finalmente lo llevó a la muerte. Lo que estamos exigiendo a las autoridades y a la concesionaria del subte es por un lado un plan integral de esa asbestización, es decir, un mapeo en primer lugar de todos los lugares que haya en trenes, en túneles, en lugares de descanso, en salas donde se trabaja, como las subusinas, para identificar dónde hay piezas con asbesto. Y después planificar la forma en que estas piezas van a ser retiradas en forma segura y reemplazadas por otras ideas de asbesto. Y además, obviamente, un punto clave que es importante para trabajadores y para quienes viajan en el subte como usuarios, es la renovación de la flota. No podemos seguir con una flota que además de ser obsoleta, tiene partes con asbesto por todos lados, en techo, en pared, debajo de los asientos, en los pisos. Esto es realmente una fuente de inseguridad en cuanto a la salud para todos los que estamos arriba del subte. La verdad que es vergonzoso, digamos, la tranquilidad, la desidia con la que toman este tema. Por ejemplo, para ver la diferencia con la que se consideran estas actividades, en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, había calderas que eran hechas con fibrocemento, un material que se hace fundamentalmente con amianto, y en el año 2017 se mandaron a ocluir, es decir, se les hizo todo un recubrimiento de hormigón para que sean seguras. En cambio, en escuelas, en hospitales, en edificios públicos y en el subte, tenemos que estar permanentemente realizando acciones de presión, medidas de autodefensa, medidas de fuerza, todo tipo de protesta para conseguir que cambien estas piezas. Así que, claramente, se trata de una actitud de desprecio hacia los trabajadores y los usuarios, la clase de trabajadores en general, que somos quienes estamos expuestos a las bestias en estos lugares. No, lamentablemente, desde el sábado hasta ahora no hubo ningún tipo de contacto ni de comunicación. Seguramente vamos a profundizar la difusión de este tema con alguna campaña de agitación y propaganda, destinada fundamentalmente a que los usuarios entiendan el riesgo que estamos corriendo todos los que circulamos por el subte, donde hay partículas de asbesto flotando. Hubo solamente un comunicado de la empresa Metrovías diciendo que al compañero Jorge se le habían realizado todos los estudios y los tratamientos que estaban accesibles. Lo que nosotros queremos es que no solamente haya estudios y tratamiento para aquellos compañeros que ya contrajeron el cáncer, sino que se piense de una forma preventiva. No queremos que ningún compañero, ninguna compañera más, se enferme de ninguna cuestión que tenga que ver con las bestias, porque ponen serio riesgo su vida.